Las autoridades de los consejos electorales departamentales CED y consejos electorales regionales CER realizaron este 21 de septiembre la juramentación de las y los integrantes de los consejos electorales municipales de los 153 municipios de Nicaragua. La juramentación de las y los integrantes de los consejos electorales municipales se realizaron a nivel departamental según el calendario electoral. El 19 de septiembre el Consejo Supremo Electoral había nombrado a las y los 918 miembros de los 153 consejos electorales municipales en cumplimiento a la actividad número 16 del calendario electoral para las elecciones 2022 que se realizarán este próximo 6 de noviembre. En los procesos se ha garantizado a cabalidad la equidad de género aplicando rigurosamente el concepto de alternancia en el nombramiento de las presidencias, de los consejos electorales y en sus estructuras. Por tanto, donde los consejos electorales municipales son impares, se nombró al 50% más uno presididos por mujeres, es decir, de los 153 cargos de presidentes o presidentas, 79 corresponden a mujeres y 74 corresponden a hombres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.